Como cuando logras hacer un meme en tusecreto.com Pero los moderadores te lo eliminan Que buena manera de comenzar un video de secretos con un mal meme Ahora es momento de comenzar con lo que estoy seguro anhelan escuchar Y si el fin del mundo en 2012 era real Piénsenlo, desde ese día todo comenzó a cambiar El calentamiento global, animales extinguiéndose, enfermedades mortales, el asteroide El fin del mundo no sucedió en 2012, solo marcó su comienzo ¿Siempre tienes que repetir esa tontería? Caritas y no eres el crush de nadie para ver cuantos fracasados somos A juzgar por las caritas, puedo decir que tanto tú como yo, no somos los únicos fracasados Soy de Colombia, mi secreto es que estaba follando con mi novia y entra su mamá en el cuarto y nos dice Congelados, nos quedamos quietos, ella sacó sus cosas y al salir nos dijo descongelados Ja 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 que buena suegra ¿Pero qué ha pasado? Mi secreto es que terminé muy muy mal con mi último novio Y la cosa es que él ahora tiene nueva novia, pero ella es bisexual Yo también, y yo a ella le gusté antes 30 caritas y le bajo la novia a ese cabrón Pues ya van 165 caritas que obtuvo tu secreto Así que es hora de que cumplas con tu palabra Una vez estaba en mi cuarto bailando en pijamas Esto pasó hace unos 3 años Y mi hermano entró y obviamente me vio Estaba tan avergonzado y asustado que lo único que se me ocurrió hacer fue patearlo en la cabeza Y milagrosamente se desmayó Acto siguiente, lo puse en su cama y cuando preguntó Le dije que fue un sueño Lo malo es que no me creyó y me dio la putiza de mi vida Posdata Esto va para Anzutops Bueno yo no seré Anzutops, pero estás en uno de mis vídeos Mis pechos son algo grandes Siempre que estoy en mi casa sola No traigo bra por comodidad Un día estaba haciendo limpieza Traía una blusa de tiras Entonces hablan a la puerta y salgo Y eran dos chavos como de 18 Eran testigos de Jehová Y me empezaron a platicar de sus religiones Y sí, pero uno de ellos no dejaba de ver hacia mis pechos No traía bra Y no se concentraba en lo que decía Me dio tanta risa XD Bueno, es algo instintivo en los varones ver la pechonalidad de las mujeres Ojo, dije instintivo O sea que se realiza por instinto O un factor más allá de la racionalidad No estoy justificando su actuar Ni mucho menos decir que tienes la culpa por no usar bra Estás en tu derecho Pero aquí surgen dos teorías O el chico estaba pensando detenidamente en el final de Evangelion Sin darse cuenta de que te estaba viendo la pechonalidad O simplemente las vio por una curiosidad semilibidinosa Un día vi a mi novia hablando con un chico Y me dijo que era gay Entonces me lo cogí Porque a mí no me engaña nadie Bien dicho Arturo Claro que si tú demuestra quién manda Coño, sácate el miembro Y ponlo aquí encima de la mesa Y pártela En el cole tengo una maestra que me odia Creo que sabe que soy bisexual Ella es homofóbica Siempre está hablando y tirando indirectas Ella piensa que estoy con mi mejor amiga Y por eso también la odia Si supiera cuántas veces me tiro a su hija Diablo señorita Tuve relaciones cibernéticas Y ahora tengo 47 ciberijos Ayúdenme Se me acabó la plata Maldito Macri Cada carita es un dólar y comida Para mis 47 ciberijos Pero que ha pasado Cuando era chiquita vivía en un orfanato Cuando cumplí 4 años Tuvimos una excursión en un museo Yo me perdí en uno de esos pasillos Y un señor me vio que estaba llorando Él me agarró la mano y me llevó con la maestra Adivinen quién tiene papá dueño de un museo Si, yo Porque ese señor me adoptó la semana En el que me había visto Gracias papá por hacerme feliz Joder que gran historia tío Me emocionaba y todo El otro día estaba con una amiga En una pijamada Soy gay El caso es que él ya sale a decirme Oye vamos a ver porno gay La verdad no me lo esperaba El caso es que entramos a una página Y estábamos buscando algún vídeo Que se viera entretenido Y resulta que el novio de mi amiga Estaba en uno de esos vídeos Lo reconoció por un tatuaje Y un anillo que él siempre lleva puesto Sigo en los comentarios Un comercial Y recuperamos la vara Sigo aquí Mi amiga se quedó en shock por el vídeo Pensé que cortaría con el novio Y hace un rato mi amiga me dijo Le dije a mi novio que lo descubrí Que se cogió a un vato Y le propuse que hiciéramos un trío contigo ¿Aceptas? La verdad aún no le he respondido a mi amiga No sé qué decirle Ayuda amigos Bueno Hablando en serio Quisiera decir algo al respecto Pero por ciertas políticas Me reservaré a comentar Lo lamento Cada que tengo sexo Tiro el condón o las pruebas de embarazo Por la ventana del cuarto De una vecina que odio Para que a ella le saquen la cresta Sus papás son fanáticos católicos De chica me hizo bullying Ahora que se la aguante Diablo señorita Bueno amigos Eso fue todo por esta ocasión Fue un vídeo corto pero entretenido Al menos eso quiero creer Voy a hacer lo posible Por seguir sacando vídeos como este Y si se portan bien Aplazaré la duración de los mismos No olviden suscribirse Compartir el vídeo Y likearlo Síganos en las redes sociales Este fue Tomás Quien les dice Nos vemos hasta la próxima